Música Integrar nuevos valores, si se puede, darle esa oportunidad a Perlos, ese es uno de los objetivos. Obviamente, estar más sólidos, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo de no jugar en casa y estoy seguro que la gente quiere ver a su selección acá, a su selección jugar bien y ganar y ese va a ser uno de los objetivos, un reto grande, un objetivo grande, importante, que nos va a llenar de mucho ánimo para lo que viene.